hola hola bienvenidas espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a estar recreando unos diseños de halloween que vi en tiktok que son con efecto ojo de gato son diseños muy sencillos que ustedes van a poder realizar sin ningún problema así sean principiantes son trazos igual muy sencillos los materiales que voy a estar utilizando van a ser gel en tono negro y geles con efecto ojo de gato el primer paso es esmaltar la uña con el gel en color negro yo voy a estar aplicando dos capitas y las voy a curar cada una por 60 segundos ya que esmalté la uña ahora sí voy a aplicar mi gel con efecto ojo de gato y voy a estar aplicando una capa de este gel ya que yo aplique la capa voy a pasar a utilizar mi imán lo que vamos a hacer con el imán es ponerlo alrededor de la uña para que el efecto ojo de gato se concentre en medio ya que lo hayamos acomodado voy a curarlo en la lámpara por un minuto en este primer diseño voy a estar dibujando la cara de jack voy a comenzar primero trazando los ojos voy a hacer primero el contorno voy a rellenar y aquí vamos a tratar de que los dos ojitos queden casi del mismo tamaño aquí voy a perfeccionar un poco más voy a pasar con la nariz y con mi liner hago un puntito y jalo el producto hacia arriba esto lo voy a repetir dos veces así de fácil hacen la parte de la nariz y voy a pasar a realizar igualmente la sonrisa con mi liner esto lo voy a curar por 30 segundos para pasar a realizar estas líneas simplemente voy a hacer líneas rectas en la parte de la sonrisa con mi liner igualmente lo vuelvo a curar ahora si ya por un minuto y por último aplico mi brillo final y listo así de fácil es como ustedes pueden recrear este jack con efecto ojo de gato vean lo bonito que se ve al movimiento y estos diseños cuando mueves la uña en un ángulo se ve que la uña es completamente negra pero con el movimiento ya se alcanza a apreciar el dibujo voy a realizar un segundo diseño pero ahora con este gel en tono azul voy a hacer el mismo procedimiento aplico mi gel ojo de gato y con mi imán concentro el efecto en la parte de en medio ahora voy a estar dibujando el rostro de este personaje llamado scream y nada más para la parte de los ojos son como dos gotas de lado en la parte de la boca es un óvalo alargado son trazos muy sencillitos la nariz simplemente es una línea así y esto lo voy a curar y listo así de fácil queda este diseño vean con el movimiento como se alcanza a percibir que la uña es completamente negra voy a aplicar por último mi brillo final y listo vean con el movimiento que bonito lucen estos diseños igualmente ustedes los pueden recrear con otros colores de gel en ojo de gato y ya por último voy a estar realizando una calabaza en esta última uña ya aquí apliqué mi efecto ya puse el imán para concentrar el gel y voy a estar dibujando dos triangulitos para la parte de los ojos igualmente voy a hacer la parte de los dientes y si ustedes tienen un gel en tono anaranjado se vería muchísimo mejor esta calabacita pero igual ya es al gusto de cada quien pueden realizarlo del color que ustedes gusten igualmente aplico mi brillo final y vean qué bonita también luce esta calabacita y todavía luce mucho mejor pero aquí en la cámara no se alcanza a apreciar muy bien y listo esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y que les sirva de algo déjenme aquí en los comentarios qué tal les pareció este vídeo y estos diseñitos si te gustó regálame un like suscríbete a el canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo cuídense muchísimo les mando un saludito y nos estaremos viendo muy pronto por aquí con más diseños para halloween bye